Quiero compartirle que seguramente cuando se pasa por un divorcio, si usted lo está pasando, lo primero que preocupa es cómo van a estar los hijos y cómo realmente lograr que los que sufra menos sean ellos precisamente. Para hablar de este tema y para darnos los consejos de cómo evitar que sea muy grande sufrimiento, saludo con mucho gusto a nuestra amiga Lucy Bon, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, gracias muñequita hermosa. Estoy feliz porque fíjate que es un tema que yo creo que no solamente afecta a los padres, afecta mucho también a los hijos, yo creo que finalmente son los más afectados. Cuéntanos cómo como padres se puede lograr que ellos sufran menos. Híjole, la pregunta de los 60 mil, fíjate que un divorcio no nada más afecta a lo que es la pareja, no nada más afecta a hijos, afecta a todo tu entorno, las amistades cambian, todo, absolutamente todo. Fíjate que acabo de leer un estudio que se hizo donde se da la información de que el divorcio en sí mismo no es tanto lo que afecta a los hijos como las reacciones de los papás ante el divorcio. Toda la problemática que los niños absorben entre los papás. El drama, ¿no? El drama, el que tristemente los papás ponemos en medio a los niños. De por sí el divorcio en sí mismo es traumático, va en contra de la naturaleza el divorcio, totalmente en contra de la naturaleza, es como que te cortas en una pierna, lo que viene es dolor porque pues no es natural esos golpes. ¿Sí me voy explicando? Con los hijos es importantísimo. Hay muchísimos puntos que tenemos que tomar en cuenta para que sea lo menos traumático. Me encantaría decirles que no va a haber dolor, les mentiría, existe, existe el dolor, pero nosotros como padres responsables podemos hacer muchísimas cosas como padres maduros. Si ya no tuvimos la madurez para sacar adelante un matrimonio, pues por lo menos sacar adelante estas criaturas. Hay muchísimas, muchísimas recomendaciones. Aquí hay una gráfica que me encantaría compartirles, que es puntos básicos, cuidar la comunicación verbal y no verbal con los hijos, la información que mandamos, no poner a los hijos en medio, no poner a los hijos que decidan cosas, que sean decisiones nada más de los papás. Miren, por ejemplo, y este sí me interesa mucho recalcarlo, Mayra, las mamás somos expertas, las esposas en chantajear a los exesposos usando a los hijos, parecido a algo a hacer rehenes. Si tú no me das dinero, no te dejo ver al hijo, por el amor de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, otro ejemplo, si tú eres el papá que no tiene la custodia, por ejemplo, los niños no entienden de leyes, Mayra. Claro. De que hasta el jueves voy a ver a mi hijo, como que los papás tienen esa disponibilidad y disposición de que si hoy jueves me antoja ver a mi papá porque lo extraño, pues no voy como mamá. Ah, no, porque hasta el otro sábado te toca verlo, por el amor de Dios. O sea, esas cosas como que a los hijos les altera muchísimo. Los altera, yo creo que los impacta de una forma negativa. No, no, totalmente. Miren, generalmente en un divorcio los hijos se sienten culpables por el divorcio. Es impresionante. Entonces, pues es otra cosa. Jamás, jamás echar la culpa, por así decirla. Ser a los hijos responsables de una cosa que fue de adultos. Claro, definitivamente. Y me gustaría, pues, que la gente realmente lo considerara. Fíjate que a veces eso que dices, el drama, el drama llega a ser tanto que finalmente yo creo que ya no se sufre tanto la pareja como tal, sino que los que siguen sufriendo son los hijos porque son los que siguen viviendo en este pleito y en la situación de separación. Totalmente. Y es impresionante porque los hijos sufren a cualquier edad, Mayra. 30, 40, 50 años. Es impresionante que unos papás se divorcien. Obviamente se los digo, en los planes de Dios, pues, no está, no existe el divorcio, pues. En los planes de Dios está que todos los matrimonios nos salvemos. Inclusive ni siquiera el amor profundo que tenemos los hijos. Cuando una pareja ya está decidida a sacar a un divorcio adelante, tristemente lo hace. Sin embargo, sí podemos aminorar ese dolor con los hijos. Y yo creo que también platicar sobre todo con los hijos, que yo no sé si esto realmente sea sano, pero me imagino que sí llega a ser. Y decirles, ¿sabes qué? El hecho de nuestra separación no va a ser ni que pierdas a tu padre ni que pierdas a tu mamá. No me estoy divorciando de los hijos. Por eso les digo que es muy necesario la disponibilidad de los papás con los hijos. Los papás están siempre ahí. No te estoy dejando a ti jamás. ¿Crees que una persona debe de buscar ayuda cuando va a iniciar un proceso de divorcio? Por supuesto. Siempre. Los niños necesitan estar en ese, saber que pueden contar con alguien más, buscar, no sé, psicólogos, psiquiatras, vaya, psiquiatra ya cuando se trate de algo más severo, alguien de su iglesia. Que los niños sepan que no están solos. Yo de verdad se lo dije una vez, el divorcio es el número dos de duelos. Todos pasamos, es un infierno el divorcio. Entonces, obviamente todas esas emociones se las pasamos a los hijos. Entonces, entre más serena esté yo como mamá, como papá, los hijos van a estar más serenos. Y les digo, si tenemos la capacidad de sacar el lado luminoso de las cosas negativas, inclusive paradójicamente un divorcio puede ser una escuela de virtudes. ¿A qué me refiero? Inculcarles el perdón, nunca hablar mal del papá o de la mamá con la pareja, realzar cualidades del papá, etc, 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 todo eso. Claro, muy bien. Pues yo te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Te esperamos muy pronto, Lucibón. Gracias por siempre estar aquí en el estudio y compartirnos esos temas. Y con esto nos despedimos. Que la pase bonito. Tenemos más mañana en punto de las 9 de la mañana. Cuídase mucho. Gracias. Besos. Gracias. Gracias.